¿Por qué te fuiste mi amor? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste mi amor? Sin decirme nada, dejando mi corazón solo y vacío, en una tarde fría, el velo del dolor opacó mi alegría. Que te olvidaste de mí y de las noches y pasiones que gozamos juntos los dos. En aquella luz es tarde, en el verano amoroso, caminamos a la orilla de la patria, unidos de las manos. ¿Por qué te fuiste mi amor? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste mi amor? Sin decirme nada. Ya no tengo la ternura de tus besos, ni tu mirada llena de embelesos. ¿Por qué te fuiste mi amor? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste mi amor? ¿Por qué te fuiste mi amor? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste mi amor? Sin decirme nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste mi amor? ¿Por qué te fuiste mi amor? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste mi amor? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste?